hola qué tal nuevamente bienvenido a mi canal bueno el día de hoy te va a enseñar cómo limpiar acelerar y optimizar tu ordenador lo mejor de todo es sin tener que instalar ningún tipo de programa adicional esto lo vamos a hacer utilizando windows mi nombre es cristian salamanca te invito a que le des me gusta este vídeo recuerda que en la parte de abajo puedes dejar algún comentario alguna sugerencia no olvides suscribirte a mi canal y activar la campanita para que estés al tanto de todos los vídeos que vamos subiendo y no dejes de seguirme en mi cuenta de instagram arroba tú todos vídeos 18 para que estemos más en contacto lo primero que vamos a hacer es borrar los archivos temporales que ya no necesitamos en nuestro ordenador para esto vamos a abrir la ventana de ejecutar lo vamos a hacer de dos maneras vamos a oprimir la combinación de teclas windows más ere y de esta manera abre la ventana de ejecutar o en el buscador de windows vamos a escribir la palabra ejecutar y vamos a seleccionar la ventana de ejecutar el buen servicio ya estando en esta vamos a digitar la palabra prefets y le vamos a dar enter o en el botón aceptar inmediatamente nos despliega esta ventana y en algunas ocasiones nos va a indicar que no tenemos permiso para acceder a esta carpeta pero simplemente le damos clic en continuar para poder acceder a esto ya estando en esta carpeta vamos a encontrar una serie de archivos incrustados en la carpeta prefe donde la funcionalidad principal de esta carpeta es alojar los datos directos de las aplicaciones que ejecutamos desde el sistema con el objetivo de que éstas sean cargadas mucho más rápido agilizando así el proceso del trabajo así que de esta manera podemos eliminar tranquilamente estos archivos ya que es muy seguramente son archivos de programas que ya no estamos utilizando para esto debemos seleccionarlos todos lo cual lo podemos hacer de dos maneras la primera es la combinación de teclas control más o simplemente con el mouse seleccionamos todos y para eliminarlos simplemente oprimimos la tecla suprimir o le damos clic derecho y seleccionamos la opción eliminar inmediatamente va a empezar a eliminar todos los archivos pero en ocasiones no va a dejar eliminar algunos ya que los estamos utilizando actualmente para esto simplemente le damos omitir y listo de esta manera esta carpeta quedaría limpia y libre para otros programas que vamos a abrir más adelante otro método que también ayuda a limpiar y agilizar nuestro ordenador es limpiar los archivos temporales en la carpeta tem para acceder a ésta abrimos de nuevo la ventana de ejecutar recuerda que es utilizando la combinación de teclas windows r y digitamos la palabra tem también debemos darle en el botón continuar para que permita el acceso a esta carpeta y nos mostrará una serie de archivos creados temporalmente utilizados para el mismo pc entonces seleccionamos todos recuerda que es con la combinación de teclas control e o con el mouse seleccionamos y le damos la tecla suprimir para eliminarlo o clic derecho eliminar también van a ver algunos archivos que no se van a dejar eliminar porque ocurre lo mismo que la anterior carpeta que deben estar siendo utilizados en este momento otro método muy similar a este es limpiar los archivos de la carpeta tem pero de los temporales de los programas terceros para acceder a esta carpeta en solamente abrimos la ventana de ejecutar colocamos tem pero antes de la palabra tem vamos a colocar el signo porcentaje y al final de la palabra tem también colocamos el signo porcentaje y de esta manera nos muestra la serie archivos temporales creados por los programas los seleccionamos ya saben control o con el mouse los podemos también seleccionar y damos al botón suprimir o clic derecho eliminar en esta carpeta nos va a pasar lo mismo de las dos anteriores que no va a dejar eliminar todos ya que probablemente los está utilizando en este momento para esto le damos omitir y ya queda limpia esta carpeta el siguiente paso que nos puede ayudar es abriendo el visor de eventos el cual lo vamos a hacer en la lupita de windows colocamos visor de eventos inmediatamente nos va a salir esta opción y la seleccionamos nos abre la ventana del visor de eventos y vamos a observar que en la parte izquierda vamos a encontrar una opción que dice registros de windows desplegamos esta opción y vemos que nos va a mostrar una serie de registros almacenados para deshacernos de estos registros únicamente le vamos a dar con el clic derecho en la opción aplicación y seleccionamos donde dice vaciar registro nos va a mostrar esta ventana donde nos dice que si queremos guardar el contenido de estos archivos antes de borrarlos pero pues no es necesario porque no estaríamos haciendo nada entonces le damos en la opción que está solita que dice borrar para eliminar definitivamente estos archivos y así lo vamos a hacer con cada una de las que están abajo en seguridad le damos clic derecho vaciar registros borrar en instalación le vamos a dar clic derecho vaciar registros borrar en sistema también le damos al clic derecho la opción vaciar registros y en el botón que dice borrar y en eventos enviados de esta manera seleccionamos todas estas opciones y eliminamos estos registros no había otra manera otra opción para liberar espacio es en la papelera de reciclaje la vamos a desocupar y eso lo hacemos aquí donde dice administrar y en la parte izquierda vemos la opción que dice vaciar papelera de reciclaje este momento no lo voy a hacer porque les voy a mostrar otra forma para desocupar la papelera de reciclaje y eliminar otros elementos que no son necesarios en nuestro ordenador para esto vamos a el equipo en el administrador de archivos y le damos clic derecho en la unidad principal y luego le damos propiedades nos va a desplegar esta ventana donde vamos a observar las propiedades de la unidad y en esta nos muestra una opción que dice liberar espacio la seleccionamos inmediatamente empieza a analizar y nos muestra de qué partes podemos liberar espacio de esta unidad nos indica que podemos liberar 6 gigas de espacio de esta unidad si seleccionamos todas las opciones de abajo pero pues ten cuidado si no quieres eliminar algunas que no quiere como la carpeta de descargas o la papelera de reciclaje para mi caso yo quiero seleccionarlos todos entonces como ven tengo seleccionado archivos de programas descargados archivos temporales de internet y así uno a uno todos los que quiero eliminar si ven en la parte derecha nos ve nos muestra la cantidad podemos eliminar y en este caso la opción que más tiene archivos es la de descarga donde me dice que tengo 5 gigas aproximadamente pero si yo selecciono esta opción de descarga lo que va a hacer es ir a eliminarme todos los archivos que tengo aquí en esta carpeta de descarga en este caso no quiero eliminarlos porque hay archivos que todavía necesito entonces por eso no la selección luego de estar seguro de cuáles quiero eliminar le doy en aceptar sin embargo el sistema nos pregunta que si estamos seguros de eliminar estos archivos y si lo estamos le damos en eliminar le damos continuar e inmediatamente eliminó los archivos que no necesitamos además de esta opción si le damos de nuevo en liberar espacio nos fijamos que ya la mayoría de carpetas está en cero menos la de descargas que no la señalé además vamos a encontrar un botón en la parte de abajo donde dice limpiar archivos del sistema lo seleccionamos inmediatamente va a abrir esta ventana donde empieza a calcular la cantidad que puede liberar y nos muestra otra serie de opciones donde podemos igual a la anterior seleccionar para eliminarla en esta ventana me dice que tengo aproximadamente 10 gigas para liberar y empiezo a seleccionar las que quiero limpiar también me aparece la carpeta de descargas entonces es la única que no seleccionó y de resto sí luego de esto le doy en aceptar y vuelve y me pregunta que si estoy seguro de eliminarlas entonces le doy eliminar archivos e inmediatamente va a empezar a eliminar este proceso dependiendo el ordenador que tienes va a demorar un poco así que no desesperes y déjalo ahí un buen rato otra cosa que nos puede ayudar para optimizar el rendimiento de nuestro ordenador es desfragmentar esto lo vamos a hacer dándole en equipo luego le damos en clic derecho en la unidad del disco y luego le damos en propiedad nos fijamos que estemos en la pestaña de herramientas buscamos la opción que dice optimizar y desfragmentar unidad y le damos clic en optimizar en este caso como pueden ver yo tengo una unidad en estado sólido entonces no me va a servir este método desfragmentar esto es exclusivo para los discos duros así que voy a insertar un disco duro que tengo externo únicamente para mostrarles cómo debería salir para que ustedes lo puedan hacer ya lo inserte entonces nuevamente le voy a dar optimizar y como pueden ver aquí en la parte de abajo me sale la nueva unidad del disco externo y dice aquí en la opción de tipo de medios unidad de disco duro luego de tenerla seleccionada entonces le voy a dar en analizar inmediatamente va a empezar a analizar y tan pronto termine le doy en optimizar este proceso también va a ser algo largo dependiendo tu ordenador y el tamaño del disco aquí lo que va a hacer es organizar la información para que al momento de buscarla les sea mucho más fácil y así el comportamiento de tu ordenador sea mucho más rápido y hasta aquí la primera parte de este vídeo y no olvides ver la segunda parte que también está muy interesante mi nombre es cristian salamanca no olvides darle me gusta este vídeo recuerda que en la parte de abajo puedes dejar algún comentario o alguna sugerencia no olvides suscribirte a mi canal activar la campanita y por qué no compartirle este vídeo a un amigo no dejes de seguirme en mi cuenta de instagram para que estemos más en contacto nos vemos en una próxima ocasión chao chao